Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Buenos días hermanos, digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle a Dios nuestras intenciones en un momento de silencio. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y ofrecemos esta eucaristía del Juan. Jueves 30 de septiembre en acción de gracias por el cumpleaños de Joeray Chávez. No sé si se pronuncia así, pero así está escrito Joeray o Joeray Chávez. Oramos también pidiendo por la salud del alma y del cuerpo para Fernanda Sofía Rivas Rodríguez y Maura Teresa. Pedimos la vida eterna para nuestros hermanos difuntos. Cristian Hubbard, Manuel Martínez Gutiérrez, María Isabel Navarro López, Daniel Segovia Flores, José Trinidad, Magdalena Pérez, Celia Flores en su cuarto mes, Juventina González en su vigésimo tercer año, Severa Guerrero García en su segundo mes y Humberto Angulo en su cuarto aniversario luctuoso. Todas estas intenciones vamos a ponerlas hoy bajo la intercesión del santo que celebramos hoy en nuestra iglesia católica, a San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Damaso, pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, que tradujo al latín y comentó. Él vivió del año 340 al 420, por supuesto, después de Cristo. Hoy pedimos la intercesión de San Jerónimo. Oremos. Dios nuestro, Santa Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, tomen asiento, hermanos, escuchemos la palabra. Del libro de Nehemias. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que estaba ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole, No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De pie. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, no lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Tomen asiento hermanos, saludemos a nuestra madre diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a responder. Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz. Creo que a muchos de nosotros en este tiempo que nos pidieron cerrar las iglesias por la pandemia, tal vez tuvimos una experiencia similar al pueblo elegido. El pueblo estaba muy triste porque ya no podía celebrar su culto a Dios. Había sido destruido el templo. Era una tristeza muy grande. Y hoy en el pasaje que acabamos de escuchar de Nehemias, ya está el templo otra vez en pie. Y está la gente en el templo. Pero están tristes. Estar en el templo, pero están tristes. Porque recuerdan, la tristeza casi siempre le llega a uno por recuerdos pasados, por cosas que uno vivió. Y uno se puede llenar de tristeza. Pero hoy la invitación, que cuatro veces dice la primera lectura es, no estés triste. Hoy es un día de alegría. El templo está en pie y tú estás dentro del templo. Alégrate. No estés triste. Y luego dice una frase que me impresiona mucho. No estés triste porque celebrar al Señor, es lo que venimos aquí. Celebrar al Señor es nuestra fuerza. Creo que muchas veces nosotros podemos llegar tristes al templo. Los que vienen recordando un ser querido que ya falleció. Los que tienen un enfermito. Los que están en un problema. Tienen una preocupación. Sí, sí hay tristezas. Son reales esas tristezas. Pero cuando uno llega al templo, uno viene a celebrar a quién? Al Señor. Y esa es nuestra alegría. Eso es nuestro gozo. Cuando tú le haces una fiesta a alguien, de cumpleaños, a tu hijo, a tu nieto, te alegras mucho porque él está contento. Y le das el regalito, le das el pastelito. Yo todavía ayer tuve un convivio por mi cumpleaños. Yo trato de que sea una novena cuando cumplo años. Sí, sí, un día muy poquito. No, mínimo una novena. Todavía el día de ayer le agradezco a mi amiga Chela, a Juan, que tuvieron un momentito conmigo ayer. Y esos signos de cariño. Y cómo lo ven a uno cuando está apagando las velitas del pastel, aunque ahora hasta las velitas son artificiales. Y cómo se alegra la gente que te invitó. Se alegran porque te ven contento. Y hoy nos dice la primera lectura. El gozo, la alegría de celebrar a mi Señor, que los problemas que son reales, que tenemos, son reales. Nadie está diciendo que sea mentira el problema, la enfermedad ni la muerte. Pero debe de ser mucho mayor el gozo de celebrar a Dios. Ya se abrieron los templos, ya estamos aquí. Claro, nos cuidamos, ¿verdad? Yo también me pongo mi cubrebocas al momento de la consagración. Y todos ustedes ahorita lo tienen colocado. Seguimos cuidándonos, seguimos con la gel. Aquí por aquí nos falta, hay que poner en su momento la temperatura, el termómetro que por aquí debe de estar. Pero no lo estamos utilizando. Tenemos que seguir utilizando todos los medios que se nos pide. Seguir cuidándonos, ¿verdad? Pero es que sea la primera idea. Cuando yo llego a mi templo, yo llego a mi iglesia, yo vengo a celebrar a mi Señor. Y aunque yo tenga un problema, una tristeza, tiene que ser mucho mayor el gozo de que estoy celebrando a mi Dios. Y que Él se alegra de que yo lo celebre. La tristeza tendría que desaparecer al momento que uno entra en el templo. Porque uno ya no se enfoca en la tristeza ni en nuestro problema. Uno se enfoca ahora en Dios. En Dios, vamos a darle culto a Él, celebrarlo, es nuestra fuerza. ¿Qué aprender del Evangelio? Es la misión. Es la misión de los 72 discípulos. Ya no solamente son 12, ahora son 72 discípulos que ahora se han convertido en apóstoles. Porque la palabra apóstol significa enviado. Ahora son enviados. Ya sabemos que son una serie de recomendaciones que les da Jesús en un tiempo, en un espacio oportuno en aquel momento para ellos. Que nos pueden servir muchas de esas cosas para ahora. Definitivamente muchas cosas no sirven. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, tú vas a llevar un mensaje. Pero es tan realista Jesús. Que dice, algunos no te van a escuchar. Algunos no les va a interesar tu mensaje. Que no es tuyo. Tú eres un portavoz. Realmente el mensaje es mío. Pero tú lo vas a compartir. Como Jesús va echando mano de sus apóstoles. Porque él en tiempo y espacio no podía llegar. Tenía que utilizar a otros. Entonces, me llama mucho la atención esta realidad de Jesús. Y este realismo. Miren, algunos no los van a escuchar. De hecho, ustedes van a llegar a una casa y les van a desear la paz. Pero ahí hay gente que a lo mejor no va a ser amante de paz. Porque hay personas en nuestras mismas familias que no son amantes de la paz. Son amantes de la guerra. De estarse peleando siempre. Así, hay hermanos así. Yo tengo en mi familia. Y sin duda que tú también tendrás. Que aunque tú quieras llevar la paz a veces. Pues hay gente que parece que se empeña en la guerra. Entonces, te está diciendo hoy Jesús. Mira, si tú vas a llevar la paz. Mi paz. Pero, si ahí hay gente amante de paz. La paz se va a quedar ahí. Pero si no, la paz no se va a quedar con ellos. Pero tú sigues teniendo esa paz en tu corazón. Porque la paz la da Dios a nosotros. Él nos la entrega. Yo vengo a darte la paz. Pero tú quieres pleito. Tú quieres guerra. Yo no voy a pelearme contigo. Yo voy a vivir en paz. Y en la paz de Dios en mi corazón. El gran conflicto siempre es que yo llevo la paz. El otro está en guerra. Y al rato yo también termino peleado con él. Porque es más fuerte a veces la guerra del otro. Que la paz que yo quiero llevar. Y yo quiero llevar la paz de Dios. Pero Jesús es muy claro. Hay gente que no le gusta la paz. Que están impuestos a vivir en guerra. Buscando problemas. Pero esa paz se va a quedar en tu corazón. Y después dice Jesús. Si alguien no lo reciben. Ustedes de todos modos díganle. Aunque no me haya recibido. Y no hayas aceptado el mensaje. El reino de Dios está cerca. De todos modos díselo. Aunque no te quiera recibir. La palabra. Él tiene que saber que el reino de Dios está cerca. Y eso se me hace muy muy interesante. Y muy importante. Porque hay gente que piensa. Que porque él no cree en Dios. Que porque él no cree en la vida eterna. Entonces eso ya no existe. No, no porque tú no creas. Significa que no existe. Que no es real. No quieres creer. No creas. Pero igual yo te digo. Que el reino de Dios está cerca. Independientemente. Que tú lo creas o no lo creas. Que tú creas o no creas. Eso no va a evitar. El reinado de Cristo. El reinado de Cristo. Sigue. Independientemente. Si tú lo quieres creer o no lo quieres creer. Dos cosas. Hay que entregar la paz. Y la paz. Si no nos la reciben. Uno se queda con ella en el corazón. No caigas en guerra. Porque el otro le gusta el pleito y la guerra. Tú no caigas en esas guerras. Que te quitan la paz. Pero la paz nos la da Dios. Y cuando la paz viene de Dios. Nadie nos la puede arrebatar. Y segundo. Yo vengo a usted a traerle un mensaje de Jesucristo. No es que yo no creo. En eso no me interesa. Ok. Te respeto. Pero igual el reino de Dios está cerca. No porque tú no creas o lo rechaces. Significa que no existe Dios. Ni su reino. Porque muchas veces hay gente que piensa eso. Como yo no creo. No existe. Cuidado. Cuidado. Porque el reino de Dios sigue estando cerca. Y muy cerca de ti. Aunque tú no lo quieras recibir ni aceptar. Vamos a pedirle a Dios en oración. Estos dos regalos. El primero de ellos. Que siempre que lleguemos a la iglesia. Al templo. Nos llenemos de gozo. De alegría. Porque estamos celebrando al Señor. Y Él se encargará de nuestras tristezas y preocupaciones. Eso es lo primero. Y segundo. Siempre ser gente que lleva la paz. Y que lleva el mensaje del reino de Dios. Aunque hay hermanos que no les interese. Ni el mensaje de paz. Ni del reinado. Tenemos que llevarlo. Porque Jesús nos envía. Así como envió los 72. Nos envía también a nosotros. Les invito a que hagamos nuestra oración. En un momento de silencio. Si tú tienes una tristeza. Esta mañana. Una preocupación. Dile al Señor. Yo quiero que celebrarte. Esta misa. Mi Señor. Quiero que celebrarla. Sea mi fortaleza. Mi fuerza. Quiero alegrarme contigo. Quiero alegrarme contigo. Porque tú también gozas. Gozas de que yo esté en el templo. Alabándote. Bendiciéndote. Dando el honor y la gloria. Llena mi corazón de paz. Dame tú la paz. Que viene de lo alto. Que viene de ti. Y que yo la pueda llevar a mi familia. A mis amigos. A mi trabajo. A mi colonia. Que yo la pueda llevar a esa paz. Y cuando me encuentre con hermanos. Que son amantes. De la guerra. Del pleito. De la discusión. Yo no me enfrasque. En esas guerras. Estériles. Sino que yo siga viviendo. La paz que viene de ti. Ayúdame a llevar el mensaje. Del evangelio. Que yo pueda decirle a mis hermanos. Que tu reinado Jesús. Está cerca. Independientemente que lo crean o no. Pon en mí. Tus palabras en mi boca. Gracias Jesús. Porque vienes a reinar. En mi vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Señor. Por este pan. Que nos diste. Fruto de la tierra. Y del trabajo. De los hombres. Te presentamos el vino y el pan, por siempre, Señor. El vino, Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino. El vino, Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que meditando Tu Palabra a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a Tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acertada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de Tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a Tus hijos, Kirsten, Manuel, María Isabel, Daniel, José Trinidad, Magdalena, Celia, Juventina, Severa y Humberto, a quienes llamaste de este mundo a Tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Oremos un momento por nuestros difuntos. Admitelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de manera especial ponemos en Tus manos la salud de Fernanda y de Maura, y te agradecemos por un año más de vida que le concedes a Joeray Chávez. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia. Y conforme a Tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vivas y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense la paz. La paz del Señor. Digamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa, les invito a repetir la antífona de comunión siempre que oí tus palabras Señor las acepté con gusto tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón pueden acercarse a las personas que van a comulgar no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y san en gris Señor cuerpo de Cristo 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 Gracias. 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 Oremos hermanos. Gracias. Que descansen en paz. Las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios. Descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Los que puedan ponerse de rodillas los invito a hacerlo. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios es del amor. Amor en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Repitan después de mí, creo en Jesús sacramentado. En un momento de silencio, pídele a Jesús que aumente tu fe. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Y el corazón amoroso de Jesús sacramentado Repite conmigo, espero en Jesús sacramentado Pídele a Jesús sacramentado que aumente tu esperanza Gracias por ver el video Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado En Jesús puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Repite después de mí Amo a Jesús sacramentado Amo a Jesús sacramentado Pidamos de juntos a Jesús Que nos enseñe cada día Amarlo más Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser Amo a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Más y más te amo cada día Es tu amor como fuego abrazado Tú eres Señor Tú eres Señor La causa de mi vida No te alejes Señor No te alejes Señor de mí Porque te amo Te amo Te amo Te quiero No te alejes Señor No te alejes Señor de mí Esta mañana estando delante de Jesús Él está aquí Él está presente Él está vivo Y Él se alegra con nosotros Por estar delante de Él Te invito en este momento A que pienses De que le das gracias De que le das gracias a Jesucristo esta mañana Y así en el silencio de tu corazón Preséntale a Jesús Todas esas razones Por las que tú hoy vienes Y te pones Ante su presencia Con un corazón agradecido Preséntale tu acción de gracias a Jesús Porque es la oración Que más le agrada a Él Es la oración Que no pide nada Es la oración Que solamente se goza Porque Él existe Porque Él está presente Te dejo pues este momento Para que le presentes a Jesús Tu gratitud Aquello De lo que tú te sientes Muy agradecido con Él Preséntale pues En este silencio de la oración Tu corazón agradecido ¡Gracias! 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 Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también, yo quiero ser. Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un envaso nuevo. Después de haberle dado gracias a Jesús, te invito a que le presentes tu necesidad. Porque así como estamos agradecidos, también tenemos necesidades personales, necesidades en nuestra familia. Tenemos un enfermito, tenemos un hijo que está en problemas. Tenemos alguien que tal vez está perdiendo la fe por la muerte de su ser querido. Tenemos esa petición del cielo para nuestro hermano difunto. Esa que sea, la que sea tu petición. Hoy preséntasela a Jesús, te dejo este momento. Porque Él ha dicho, pídame y se les dará. Toquen y se les abrirá. Pídele a Jesús. Siempre recordando que Él tiene la última palabra y que Él siempre cumple su voluntad. Tu oración de petición no es para convencer a Dios, sino es para convencerte tú de lo que Dios quiere para ti. Preséntale pues al Señor con mucha fe, con mucho respeto, con mucha humildad, tu petición, tu necesidad. ¡Gracias! 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 Me conoces desde siempre. No hay manera de engañar. En las noches y en los días, junto a mí has caminado. Me has brindado tu amor y con fe te digo, Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo? Para que entres en mi casa, solo dime una palabra. Para que entres en mi casa, solo dime una palabra. Y con eso, ¿quién soy yo? Y con eso bastará. Para sanarme. Antes de recibir la bendición. Antes de recibir la bendición, es muy importante no irnos de este templo, de este momento de adoración, sin ofrecer algo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Dios? Tal vez tu tiempo, tal vez tus talentos, tus bienes espirituales, materiales. ¿Qué le quieres ofrecer a Jesús? A veces estamos solamente impuestos a pedir a que Él nos dé. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? No porque Él lo necesite, sino porque al ofrecerlo tú al Señor, tu corazón se ensancha, tu corazón se engrandece y tu vida adquiere sentido. ¿Qué le quieres ofrecer esta mañana, de jueves, eucarístico, que es aquello que Él te ha dado para que tú lo entregues a tus hermanos de manera espacial, a los más necesitados? Te dejo este momento para que delante de Jesús hagas este ofrecimiento a Él, hagas este ofrecimiento de tu vida, de tus recursos, aquello que tú sabes que el Señor te está pidiendo que entregues. Te dejo este ofrecimiento a Jesús. Te dejo este ofrecimiento a Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te dejo este ofrecimiento a Jesús. Te dejo este ofrecimiento a Jesús. A ti, Señor Jesús, te dejo este ofrecimiento a Jesús. Vamos a prepararnos este ofrecimiento a Jesús. Vamos a prepararnos este ofrecimiento a Jesús. Les distejo este ofrecimiento a Jesús. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Reciban la bendición de Dios hermanos para ustedes y su familia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, esté María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Muy bien, hermanos, pues hemos disfrutado juntos este momento de misa, de adoración al Santísimo. Con el favor de Dios, lo estaremos haciendo todos los jueves. Solamente cuando yo llegara a tener alguna complicación, yo les avisaría, verdad, por cuestión de tiempo. Pero el plan será que tengamos fijo siempre nuestra misa a las 8 y después nuestra adoración al Santísimo. Y ya después, si alguien desea confesarse, también puede acercarse conmigo. También agradezco a todos los hermanos que se han conectado en nuestra página de Facebook, Jesucristo Príncipe de la Paz Tijuana, y que se quedaron casi todos a la adoración al Santísimo. Qué bueno que también haya llegado esta oración hasta ustedes. Los despido. Pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Un bonito día para todos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bonito día para todos. Saludos. 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 Gracias.